¡Hola Minions! Y también si te está gustando el video, si te gustó el video Por favor no olvides dejar tu like Y un comentario a ver que te pareció así Así se comparte y puedo comprar más Pepsi Eh, pole Antes que nada los invito a mi Twitch Twitch.tv barra alejan23 Directo todos los días Llueve o truene Bueno, después de la intro Ahora sí, ya nos ahorramos la intro Vamos a abrir el nuestro navegador favorito Ya saben, nunca con Adfly Dejo el link porque si no, alta este Toby El otro día entré a un Adfly y me salieron De Tobich Bueno, vamos a abrir nuestro navegador favorito Aprovecho para mostrarle algo, esperen, de los miembros Muchas gracias a Lejan Benite A Gordo Factura y a Jesús de la Trinidad El otro día le puse en un En el chat de la comunidad Gracias a Gordo Factura Sonó muy mal Muchas gracias a los miembros que se hicieron miembros Ya saben, ¿no? Es obligatorio los miembros Pero bueno, vamos a ir al link que les voy a dejar En la descripción, Hyperium.cc Acá estamos viendo los mods que trae El señor Hyperium, trae el auto GG El Chroma Hood El Case Struckers El Old Animation Auto My Position Junk Animator Level Head Auto Tip Compact Chat Match and Blur Perspective Map Block Overlay Custom Crosshide Mouse Feint Fart Side Modder Mouse Delay Custom Breach Post Constimation Glint Colorizer Nick Hider Toggle Chat Item City Chat Trigger Tienen controles, sí Rare Camp Friends Twerk No, yo quiero esto Estoy haciendo No, atrevido Le estaba bailando ¿Qué es esta mamada? Yo soy de Argentina Para que me desactivo la capa ¿Qué es esto? Ya le ganó al Dab Ey, ¿por qué no están dando beats? Estoy haciendo twerk Porque no veo los beats Mueve ese culo cuadrado Dab ¿Quién es Dab? Mirá, lo hace real Los pedos No mames, el baile de Fortnite Ey, gracias por el beat Funcionó, voy a hacer más twerk Mata chicos Estos son los mods que trae el señor Hyperium Así que bueno, le van a dar Dollar Yo sí le voy a dar a descargar Porque no lo tengo Vamos a descargarlo Bueno, acá nos sale Dos versiones al parecer Hyperium Installer I don't watch Bueno, vamos a descargarle Hyperium Installer No sé qué será eso Pero tengan cuidado Mirá, nos pide el señor Java 8 Así que también en la descripción Voy a dejarle este link Que sería el Java Que imagino que este va a ser Un cliente como No me acuerdo El cliente El MS client Creo que era Que ustedes no lo van a tener Que pasar a la carpeta versión Si no van a tener que darle Doble click Así que bueno Vamos a poner este Yo ya tengo el Java Así que no lo descargo Van a esperar acá unos 5 segundos Creo Y se les va a descargar Automáticamente Yo no tuve que apretar nada Se les descarga solo Y listo Ya acá se me descargó Bueno, acá ya tenemos El Hyperium El cliente El archivo Java Que se nos descargó Le vamos a tener que dar Doble click Y acá ya se nos abrió Esta ventana Programa Advanced Mod A ver, ¿qué es esto? No, no, gracias A lo mejor no tocamos nada Vamos a poner Next Acá dice Addons Vamos a instalar El Optifine Creo que ya estaría El otro Por lo menos No me interesa Lo único que me interesa Sería el Optifine Porque lo que yo busco Es mejorar FPS Clicker Ah, acá no lleva Qué boludo Bueno, vamos a descargar acá El Optifine Son medio vagos Lo hubieran descargado ellos Vamos a seleccionar El Optifine Donde se les descargó Acá lo tengo Vamos a darle a abrir Vamos a poner Next Vamos a continuar Claramente Aceptamos ¿Se imaginan que ahí decían Nos apoderamos de tu PC? Y listo Acá ya nos dice Que abramos el Launcher De Minecraft Que ya va a ser el Hyperion Y acá ya, mira Automáticamente ya se nos puso el Hyperion No sé si esto ya no habrá agregado RAM A ver, vamos a poner Editar Sí, miren Creo que no No, no, miren No nos agregó la RAM Miren como hacemos siempre Para agregar la RAM Ya saben Vamos a abrir cualquier carpeta Cuando abramos cualquier carpeta Vamos a ir a este equipo Vamos a dar clic derecho Propiedades Y acá donde dice Memoria instalada de RAM 8 GB Vamos a poner la mitad Vamos a poner la mitad Para el señor Minecraft Así que yo tengo 8 Vamos a poner acá 4 Y le damos guardar Y listo Vamos a darle jugar A ver cuánto tarda En abrir esto No hablo Taka taka Acepto Capaz me casé con alguien ahí Pero Bueno acá tenemos El nuevo Hyperion Con el nuevo Porque esto es nuevo Esto es nuevo Nuevo Diría Cartoon Network Así que bueno Vamos a ir Eh, mira Yo un Hypixel Olé Ojo, hola Bueno, vamos a ir a Hyperion Ah, mira Yo sí pude ver desde acá No, no, no Pero yo quiero Yo quiero ir a mi mundo del golema Click si ves esto Uh, se me puso todo blanco Uh, ya entramos Uy, qué rápido, qué rápido Uy, 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 uy Me voy a cambiar de texture pack Para lo que siempre me piden El texture pack de Pepsi Está en la descripción Ahí en la descripción Dice todos mis texture packs Ahí está Hay un video con todos los texture packs Y bueno, a ver cuántos FPS vamos Vamos a un total de 270 Sí, miramos Bueno, arriba Vamos Bueno, casi igual que todos los clientes ¿Verdad? Vamos a apretar ESC Vamos a ir a Hyperion Settings Y acá ya tenemos todas las settings Ah, acá tenemos animaciones Vamos, animaciones 1.7 Yo voy a poner todas las animaciones en 1.7 A mí me gustan todas las animaciones en 1.7 Es verdad Es bastante simple las cosas El auto GG No, no Chung Animator Eh, esto A ver si es como estilo El estilo Blazing Pack ¿Se acuerdan que Hay shop? Ah, mirá Acá están en el shop Ah, sí, sí Se debe comprar Se debe comprar los bailes y esas cosas Motion Blur Eh, yo no lo uso A ver cómo se ve el Motion Blur acá Porque se ve bastante igual ¿Verdad? ¿Hola? Bueno, se ve bastante Sí, no noto cambio Al menos yo no noto A ver ¿Qué más tenemos por acá? Fob Modifica Eh, no, no La verdad que no Gracias, yo odio el Fob Mira, acá tenemos Los encantamientos Vanilla Rich Display Bueno, vamos a Me re tildé Ahora vamos a probar El Keystroker ¿Cómo se escribió? Keystrokes Keystrokes Es que sale el mismo Que la primera Acá tenemos El Keystroker B.7 ¿Dónde vi el punto? ¿Hola? Soy un disléxico B.7.0 CREATE B.S.KILLER Es el que nos hacía Bueno, acá mirá Tenemos para encenderlo Y apagarlo El Keystrokers Acá tenemos Show Mouse Buttons Esto es para ver Clic izquierdo Clic derecho Increíble Show Space Bear No, la verdad A ver Me gustaría más que esté El Shift Pero no lo encuentro por acá A ver, bueno Acá está Sneak Listo Creo que Sneak es Shift ¿Verdad? Bueno, tenemos el espacio Y les vamos a poner todo Acá tenemos Show FPS Mira ¡Ey! Me encanta No he encontrado el FPS Yo quiero ver mis FPS Yo quiero ver mis FPS Croma Acá tenemos para el Croma La verdad Yo quiero más FPS Así que bueno Me gusta blanquito Edit Key Colors Bueno, acá si quieren cambiar el color ¿Verdad? Pero... No, a mí me gusta blanquito Blanquito Gracias, gracias Acá si quieren quitar el WSD No le vería sentido Pero bueno Si están viendo Esto es una nueva versión Por ejemplo Creo que la review Que la hacían Era la versión .4 O 4.5 Algo así Ahora ya estamos en la versión 7.0 Así que este sí es nuevo Bueno, acá si quieren ver los FPS Miren ahí Sí, está lindo Está lindo A mí me gusta que esté separado Pero bueno Acá si quieren cambiarle la opacidad Miren ahí negro Ahí literalmente está invisible No, pero 120 está bien 123, eh Por el 23 No se puede Me cago en todo Y ya estaría, eh Está fachero Está facherísimo Lo que voy a cambiar Al lado derecho Porque yo tengo Al lado izquierdo Las alertas de Twitch Y ahí me... Mucho mejor Muchas gracias Señor Hyperion Vamos a probarlo A Hypixel Vamos a probarlo A un MS Ahí Oh, miren cómo carga Está épico Miren Uy, está re flasero Y no me laguea, eh No me laguea casi nada Oh my god Se ve épico Eh, no laguea No me... Creo que al cargar así No me laguea Lo que sí está medio Miren Así funciona Acá el barra case Barra case Creo que es Así funciona Vamos, carajo Lo que voy a sacar es El espacio Especial Ahí está Oh, queda un poquito Hubiado Creo que para que no moleste Lo vamos a tener que Ponger a la izquierda Pero yo después Lo muevo a la derecha De nuevo Ahí está Ahí se ve mejor Así que bueno Vamos a probarlo A ver cómo carga el mundo Miren Uh, está re flasero Jajajaja Aquí tiene mi skin Es facherísimo Hola, brother Eso es fachero Eso Se te va a hacer Tormenta de facha El choclo Ah, no, el cholo Jajaja Pensé que te llamaba el choclo Hola ¿Hola? Literal pasaron ya 4 minutos Gracias Ahí tiene la foto Del señor Burns De la cámara Esa que tardaba Y no se Me la dio el agua Uh, no toca Uno toca Uno toca Uno toca Acot 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 Uy, se no Creo que se asustó Que no me tocó Y se fue corriendo Creo que acá le cortamos No, me la hizo re bien Ya no Jajajaja Creo que se asustó Que no me pudo tocar Y se fue corriendo Voy a poner una poción Esta Me gusta lo de las pociones Esto que brilla Ahora vamos a probar Uh, ahí están peleando Uh, el choclo Vamos choclo A volar Bobby Y se salvó Hizo safe lock Uy, ¿vieron ese safe lock? Safe lock No mames Me pasé de verga ahí Muy buen safe lock ¿Dónde está subiendo este wey? Ah, y al fin Loco Quejé, amigo Uy, ¿qué? Alto mono ¿Qué hace ahí, mono? Este, ¿qué dice? Este, ¿qué hace acá? Otro mono más El planeta de los simios Uh, acot, 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 acot No, está re lagueado este Mira cómo va Uy, ¿qué pega? ¿Viste cómo me pegó? ¿Hola? Y es mi su, wey ¿Cómo querés que no pegue? ¿Cómo querés que no pegue? Sí, es mi su Mira lo que pega Pega así de tanto a tomar Pepsi Che, que se me va el aim Es porque tengo el mouse roto Eh, lo juro Tengo el mouse roto Ayuda Necesito un mouse Esto, y, me, en Tweet T-t-t-t-t T-t-t-t Gracias.